Vamos a hacer hoy un pequeño review de una aplicación que me encanta Aparte de todas las que hago review, pues esta también me encanta un montón Y es la aplicación que tenemos aquí a la derecha llamada Kiplan Vamos a tocarla Y Kiplan abre un tipo de carpeta en donde usted tiene todos sus modelos guardados ¿De qué se trata Kiplan? Kiplan se trata de una aplicación la cual usted puede utilizarla para hacer maquetas Por ejemplo, si usted es una persona que le gusta decorar Una persona que le gusta crear, cambiar el entorno de su casa, por ejemplo Pues usted antes de mover cualquier objeto o comprar cualquier objeto en su casa Sea un mueble, un televisor, etc, etc Pues Kiplan te ayuda a tú organizarte Cuando abrimos Kiplan nos topamos con cuatro modelitos Tenemos demo 1, demo 2, demo 3, demo 4 Si nosotros abrimos el primer modelo, demo 1 Lo tocamos Y le damos Open Kiplan se abre Y nos muestra El entorno creado Tipo arquitectónicamente con sus medidas Y la ambientalización del plano Sobre, por ejemplo, esta casa Este hogar Si nos fijamos es un modelo El cual se le nota la cocina El cuarto, el comedor El baño, la entrada, etc, etc Usted pues puede mover con su dedo El plano Y si se fijan que abajo Hay tres herramientas sencillitas La primera herramienta La primera herramienta es una herramienta La cual se nota que tiene una T cuadrada con un bolígrafo Esto significa que usted al tocar esa herramienta Se fija que una mano agarra la herramienta Y por ejemplo Usted puede hacer Déjame mover un momentito La casa para el lado Usted puede crear Al tocar la herramienta Por ejemplo Una pared Vamos a hacer Otra pared Vamos a hacer Otra pared Y vamos a hacer Otra pared Si se fija Kiplan Me hace Un pequeño plano De un cuarto Donde Se ve una pared De 10 pies Por 18 Y me dice que el cuarto mide Unos 203 pies cuadrados Perfecto Uno dice Wow Está bueno Pero entonces Aquí lo más bonito es Que por ejemplo Yo puedo coger la segunda herramienta Tocarla Y me sale Un submenú Varios tabs Donde puedo ver Muebles Para el hogar Alfombras Lámparas Mesitas de noche Abanicos Etcétera Etcétera Matitas Plantas Cuadros En fin Todo lo que usted necesita Para crear ese ambiente Y poder crear su maqueta Tenemos Muebles para cuartos En la próxima tab Tenemos pues Cosas para el baño Planchas Espejos Inodoros Lavadoras Secadoras Etcétera Etcétera Appliances Para la cocina Para la cocina Por ejemplo Tenemos nevera Nevera Muebles de Cocina En módulos Esto está Interesante Porque Para aquel Evanistero Que puede Que le gusta crear Cocina Pues aquí puede Comenzar a hacer Un modelito Y después Basado en ese modelo Pues empieza a crear Las piezas Utilizando por ejemplo Sketchup Y Para hacer su plano De corte Ok Próximo tab Serían puertas Ventanas Y Para el exterior Tenemos Columpios Arbolitos Mesitas Etcétera 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 Digamos que Ese cuarto Que yo hice A mano derecha Quiero añadirle Que se yo Un juego de cuartos Vamos a añadirle Una cama Seleccionar la cama Y draguearla La coloco Donde yo quiera En este cuarto Por ejemplo Si yo quiero colocarla Digamos aquí La suelto Quiero colocar En ese cuarto Vamos a ver Si aquí hay Un abanico Selecciono el abanico Y coloco el abaniquito Vamos a colocarlo Por aquí En esta esquinita Por aquí también Mi cuarto Pues vamos a ponerle Un escritorio Si Porque ahí yo Pues voy a trabajar Voy a hacer mis asignaciones Que se yo Vamos a poner El que se yo El escritorio Aquí Podemos tocar El escritorio Y doblarlo Acomodarlo Para entonces Colocarlo En la posición Correcta Vamos a buscar Vamos a ver Que más podemos colocar En ese cuarto Vamos a colocar Un gavetero Por ejemplo Selecciono Este gavetero Que está aquí Lo dragueo Y lo coloco En su sitio Puerta Si porque Hay que entrar En ese cuarto De alguna forma Vamos a buscar En el área De puertas Vamos a seleccionar Esta puerta Por ejemplo Door Una puerta Que mide 35.4 por 3 Dragueamos Y la puerta Va a ser un snap Con la pared Y cuando veamos Vemos el símbolo De la puerta Y soltamos Ok Ventanas Vamos a colocarle Ventanas Donde encontramos Ventanas Aquí tenemos Ventanas Vamos a colocar Un ventanal De estas ventanas De 49.2 Por 6 Por 3 Vamos a draguearla Y Ahí está Estas ventanas Si se fijan Abren hacia adentro Ok Podemos colocarlas Tanto En el área De esta pared Como en el área De esta pared Pero yo Vamos a colocarlas Aquí Ok Vamos a colocarlas Ahí en el medio Y ya tenemos Un pequeño cuarto Donde Tenemos una cama Tenemos Una cama Un abaniquito Etcétera Etcétera Algo básico Ventanas Y puertas Ok Pero Lo más brutal De esta aplicación Es que usted Usted si se fija Hay una tercera Herramienta Que se ve En forma De 3D Cuando yo seleccione Esa herramienta Que cosa Más brutal La aplicación Me deja ver En perspectivas Distintas En 3D Lo que yo hice Estando en la forma 3D Uno puede seleccionar Por ejemplo La puerta Y se abre Este submenú Donde yo puedo Agrandar la puerta Cambiar la orientación Etcétera Etcétera Como también puedo Moverla de lugar Si se fijan Yo selecciono la puerta Y la puedo mover De lugar Ok Vamos a decir Que la puerta La quiero colocar En este lado Ok Con un dedito Presiono Y puedo mover La cámara De lado Haciendo pinch Con los dedos Entro Dentro del cuarto Con dos dedos Puedo moverme A través del cuarto Y con un dedo Puedo mover Como si estuviese parado Dentro de ese cuarto Ok Dos deditos Hacemos un zoom out Como también Puedo tocar La tercera herramienta Y irme A la versión Plano Ok Vamos a hacer Un zoom out Nos movemos De lado Y si queremos ver La versión 3D Del demo Que nos están Enseñando ellos Simplemente Tocamos la tercera herramienta Se convierte en 3D Pinch in Y ahí entonces Podemos navegar Dentro De este Departamento Quiero caminar Hacia la cocina Dos deditos Y camino Un dedito Y pivoteo Para ver Ok Muy interesante Todos estos objetos Mesa Librero Radio Alfombra El piso Neveras Losetas Todo eso está En las En las tres herramientas Que tenemos abajo Por ejemplo Si yo quiero cambiar Este piso Se fijan que la primera herramienta Ahora tiene como Un rolo de pintura Pues yo puedo seleccionar Ese rolo de pintura Se abre Otra paleta Y yo puedo decir Ok pues El piso Vamos a cambiarlo Déjame seleccionar Por aquí Un tipo de madera Más clarito No me gusta tan oscuro Pues vamos a decir Que yo quiero seleccionar Esta Si se fijan Cuando yo selecciono Se convierte en un cubo Y un pincel Ese pincel Es el que me va a pintar El objeto Cuando suelto El piso El piso cambia Del color O de la textura Que yo escogí abajo Vamos a ver Que más hay por ahí Papel Papel Para la pared Uy Mira para allá A mi nunca me gustaron Los papeles Pero vamos a hacer Algo drástico aquí Vamos a seleccionar Este papel Y vamos a pintar Esta pared Con la textura De ese papel Seguimos Y ahí está Uy Jesús Losas Vamos a ver Que tenemos en losas Piedra Vamos a mirar Hacia la cocina A ver que podemos hacer Por aquí Con las losas Vamos a seleccionar Esta que es media Coloradita Y vamos a pintar El piso Y cambiamos el piso Con una sola losa Ok Esto es más Como para topes Vamos a darle Un undo Undo Y cambiamos El undo Y el redo Lo hacemos Con esas dos flechitas Redondas azules Que vemos abajo Volvemos a seleccionar Vamos a cambiar Ese tope A un tope Color Más clarito Vamos a seleccionar Este que está Al lado del negro Pinchamos Subimos Soltamos Y ahí cambiamos Y ahí cambiamos Y como estos son módulos Pues él va pintando De poquito En poquito Mira que bien Perfecto Very nice Ok Lo mismo podemos hacer Con carpetas Alfombras Alfombras Y colores Vamos a decir Que yo quiero Pintar la pared De la cocina No la quiero ver así Con losetas Lo vamos a pintar Vamos a buscar Un color bonito En este caso Me gustaría Este gris Por ejemplo El tercer gris Presionamos Pintamos Presionamos Pintamos Presionamos Pintamos Y ahí tenemos Le dimos un toque A la cocina En las paredes Y en el tope Retrocedemos Tocamos Y La aplicación Es Bien sencilla Con tan solo Tres herramientas La cual Se componen De muchos tabs Para escoger La textura El objeto El color Etcétera Vamos a ponerle Un palito Afuera Vamos a seleccionar Este arbolito Y dragueamos Y lo colocamos Aquí Al ladito De la ventana Ok Me voy a ir Dentro de la casa Y voy a mirar Por fuera De la ventana Miren Que lindo Así que nada Kiplan Para todo aquel Que le guste Crear Maquetas Tridimensionales Para entonces Comenzar a hacer Un nuevo proyecto Y yo Lo recomiendo Tro�� posture Y lo geht De esta 時 Cuímos T T T Gracias.